¡Atención bebés, niños y niñas! ¡Con ustedes, los chimpetes! ¡Vamos a disfrutar nuestras vacaciones de verano! Oye, ¿sabes cuáles son las estaciones del año? El día de hoy aprenderemos... ¡Las estaciones del año! A causa de las variaciones climáticas que sufre la Tierra, el año está dividido en cuatro periodos, o estaciones. Las cuatro estaciones son... Primavera, verano, otoño e invierno. Las dos primeras componen el medio año en que los días duran más que las noches, mientras que en las otras dos, las noches son más largas que los días. En México se celebra la llegada de la primavera el 21 de marzo, junto al natalicio de Benito Juárez. La primavera es una de las cuatro estaciones de las zonas templadas. La transición entre el invierno y el verano. Astronómicamente, comienza con el equinoccio de primavera, entre el 20 y el 21 de marzo, en el hemisferio norte, y entre el 22 y el 23 de septiembre, en el hemisferio sur. El verano es una de las cuatro estaciones de las zonas templadas. Según se observe, el verano puede ser boreal, en el hemisferio norte, o austral, en el hemisferio sur. Astronómicamente, comienza con el solsticio de verano. Alrededor del 21 de diciembre, el austral, y el 21 de junio, el boreal. El verano es una estación seca, ya que se presenta en la época de sol bajo, y con las temperaturas menos elevadas. El otoño es una de las estaciones del año. Astronómicamente, comienza con el equinoccio de otoño, el 21 de marzo, en el hemisferio sur, y entre el 22 y el 23 de septiembre, en el hemisferio norte. En el otoño, las hojas de los árboles cambian, y su color verde se vuelve amarillento, hasta que se secan, y caen, ayudadas por el viento, que sopla con mayor fuerza. Desde esta estación, la temperatura comienza a ser un poco fría. El invierno, es una de las cuatro estaciones de las zonas templadas. Esta estación, se caracteriza por días más cortos, noches más largas, y temperaturas más bajas. Astronómicamente, comienza con el solsticio de invierno, alrededor del 21 de junio, en el hemisferio sur, y el 21 de diciembre, en el hemisferio norte. El invierno, se caracteriza por una temperatura muy fría, y en algunos lugares, cae nieve. Y recuerda, Chivete, el año tiene cuatro estaciones. Primavera, verano, otoño, e invierno.